En esta enseñanza, Paul Washer aborda un tema crucial para todos los cristianos. La importancia de la proclamación de la palabra de Dios, la oración y cómo debemos vivir nuestra vida espiritual de una manera que refleje nuestra comunión con Dios. Si alguna vez te has preguntado cómo mantener una relación íntima y constante con Dios o cómo establecer un hábito saludable de estudio bíblico y oración, esta enseñanza te proporcionará una guía poderosa y práctica. Sin más preámbulos, escuchemos lo que el pastor Washer tiene que decir. Enseñanza doblada al español. Jesús les dijo a sus discípulos, vayamos a otro lugar, a los pueblos cercanos, para que pueda predicar allí también, porque para eso vine. Marcos 1.38. Aquí vemos un cambio significativo en el ministerio de Jesús. De la sanidad y las demostraciones de poder, pasamos a lo que Él mismo declara como su prioridad. La proclamación de la palabra. La predicación era la razón por la que Él vino al mundo. Este énfasis en la predicación nos lleva a hacernos una pregunta clave. ¿Cómo nos irá a nosotros en nuestra vida cristiana sin oración? Jesús, quien es el Hijo de Dios, consideraba esencial la oración, incluso en medio de su ministerio lleno de milagros. Y si Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? Quiero tener mucho cuidado con lo que voy a decir. Es posible enseñar teología sólida a cualquiera, incluso a un loro, y hacer que repita doctrina correcta. Pero eso no significa que lo que se enseña ha impactado su corazón. La teología, aunque importante, debe ir acompañada de un conocimiento vivo y transformador de Dios. Permíteme darte un ejemplo, aunque un poco exagerado, que ilustra mi punto. Imagina que tengo dos jóvenes frente a mí. Ambos tienen una teología sólida y hablan lo mismo. Sin embargo, uno de ellos adquirió su conocimiento leyendo las mejores sistemáticas de teología, mientras que el otro lo obtuvo leyendo la palabra de Dios y luego comparando lo que aprendió con otros libros. Puedo notar la diferencia. La razón es sencilla. No se trata solo de conocimiento, incluso si es un buen conocimiento. Lo que realmente importa es la fuente de ese conocimiento. La Biblia no es simplemente otro libro. Es la palabra viva de Dios. Está viva. Es sobrenatural. Y tiene el poder de transformar nuestras vidas. No me malinterpreten. Amo a los puritanos, a los reformadores y a muchos teólogos como John Gill. Hay tanto que podemos aprender de sus escritos. Sin embargo, sus escritos no son la palabra de Dios. Son útiles, pero no son lo mismo. Si quieres una vida espiritual vibrante, debes pasar tiempo con la palabra de Dios. Antes de continuar, quiero hacer una analogía para que entiendas mejor este punto. Imagina que una persona que no ha hecho ejercicio en 20 años viene a mi garaje y me dice, Hermano Paul, quiero hacer ejercicio contigo. Quiero hacer todo lo que tú haces. ¿Qué crees que pasaría al día siguiente o incluso al mes siguiente? No podrían caminar. Se sentirían tan doloridos que probablemente nunca regresarían. ¿Por qué les doy esta ilustración? Porque algunos de ustedes pueden estar aquí hoy y han descuidado la palabra de Dios durante mucho tiempo. Han descuidado la oración. Quizá lean un capítulo por semana y eso les parece suficiente. Pero, honestamente, están escapando de su responsabilidad espiritual. No quiero que salgas de aquí hoy pensando que Dios te está regañando severamente y que está esperando para juzgarte. Lo que te estoy diciendo son palabras de amor. No quiero que mañana por la mañana te levantes y leas 35 capítulos de la Biblia ni trates de orar durante dos horas, porque no durará. Nunca dura. Lo que quiero es que comiences donde estás. Si no has estado leyendo la Biblia o si no has estado orando, no te desanimes. Empieza ahora, poco a poco. Vuelve con tus pastores, busca a otros hermanos o hermanas en la fe y pídeles que te ayuden a ser responsable en esto. He visto que es absolutamente esencial tener a otros que te ayuden en este camino. Necesitas apoyo. Y eso está bien. Si la próxima semana estás leyendo un capítulo al día, todos los días, y estás orando 10 minutos al día, eso ya es mejor que el cero que hiciste esta semana. No se trata de hacer grandes cambios drásticos de un día para otro. Se trata de un crecimiento constante y gradual. Habla con tus pastores. Habla con otros hermanos en la fe, y hagan compromisos entre ustedes para entrar en la palabra de Dios y estudiarla juntos. Hagan compromisos para orar y para caminar juntos en comunión con Dios. Y lo que sucederá es que, poco a poco, tu vida comenzará a cambiar. Dios se volverá real en tu vida de una manera que nunca antes habías experimentado. La palabra de Dios no es solo un libro de historia o un manual de instrucciones. Es viva, poderosa y transformadora. Cuando pasas tiempo en ella, no puedes evitar ser transformado. Esta enseñanza es un llamado a redescubrir la centralidad de la palabra de Dios y la oración en nuestras vidas. Muchas veces, nos dejamos llevar por las demandas de la vida diaria y descuidamos estas disciplinas fundamentales. Pero, como el pastor Washer nos ha recordado, no se trata de hacer todo perfecto de inmediato. Se trata de empezar donde estamos, con pequeños pasos y de ser constantes. El propósito de este mensaje no es desanimarte ni hacerte sentir culpable. Al contrario, es una invitación a acercarte más a Dios, a depender de su gracia y a encontrar en su palabra la guía y la fortaleza que necesitas para vivir una vida que le agrade. Gracias por acompañarnos en este video. Si esta enseñanza te ha hablado al corazón, te animamos a que tomes ese primer paso hoy mismo. Busca tiempo para estar con Dios en oración y en su palabra, y verás cómo tu vida espiritual empieza a florecer. Nos vemos en el próximo video y recuerda, Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida.